Buenos días a todos. Ayer hablábamos de la caridad, el crecimiento en el amor, mostrando cómo ese progreso en el amor se apoya en la esperanza y en la fe. Y esta mañana me gustaría hablar de un aspecto de nuestra vida, que es la dimensión de la oración. Y diría que es un buen tema para comenzar el Adviento. Nos dice Jesús en el Evangelio, orad sin parar, constantemente. Ser vigilantes en la oración. Y es bueno pedirle al Señor que nos renueve nuestra vida de oración. Y como voy a mostrarlo, creo que la oración es muy importante. Porque ahí es donde se fortalece la fe. Donde crece la esperanza. Y también donde la caridad se hace más ardiente. La oración es la fuente de todos los bienes. Que nos pone en contacto con el misterio de Dios. Toda la riqueza del amor de Dios. Que se comunica a nosotros. Que se nos comunica. Que nos transforma poco a poco. De manera, tal vez, sensible, tal vez secreta. A veces será de forma sensible. A veces será de una manera secreta, oculta. En todo caso, es una dimensión esencial de la vida cristiana. De mantener ese contacto con Dios. El mantener ese contacto con Dios. Por la fe, por la oración. Y sobre todo, creo que en momentos un poco difíciles de la humanidad o de nuestra vida personal. Realmente necesitamos ese contacto con el Señor. Ahí es donde hallamos la luz que necesitamos. Donde hallamos la fuerza necesaria. Y por tanto, es una realidad importantísima. Pero al mismo tiempo, es un tema muy amplio. Y me gustaría partir de una frase de San Juan de la Cruz. Lo que me gustaría hacer durante esta enseñanza de la mañana. Es decir, de vos encorager en la fidelidad a la prier. Pues es, animaros a ser fieles a la oración. Yo voy a hablar sobre todo de la prier personal. Y voy a hablar sobre todo de la oración personal. Y también, bien sûr, la prier litúrgica, la prier comunitaria, que es muy importante. Por supuesto, está también la oración litúrgica, la oración comunitaria, que es muy importante. Y también, pues eso, nuestra fidelidad a la oración personal. Bueno, no tenemos todos las mismas posibilidades. Y no todos tenemos las mismas posibilidades. Pero sí tener cada día, por lo menos, un momento de oración. Bueno, essayer de pensar a Dios toda la jornada. Sí, o sea, hay que intentar pensar en Dios todo el día. El tener ese contacto frecuente con Él. Pero también esos momentos especiales de relación con el Señor. Según nuestras posibilidades. Pero intentando ser fieles. Y creo que lo más importante en la oración es la perseverancia. Día tras día, semana tras semana, año tras año. Es mantener ese contacto con el Señor. Y de hecho es el corazón de nuestra vida. Porque de ahí es de donde vienen todos los bienes. Todo progreso, toda conversión. Viene de la oración. Proceden de la oración. Pero la pregunta es, ¿qué hace que nuestra oración sea buena? Y la pregunta es, ¿qué hace que sea buena nuestra oración? Y parto de una reflexión de San Juan de la Cruz. En su introducción a la subida al Monte Carmelo. Y dice algo un poco curioso. Dice, hay personas que están convencidas de que oran bien, pero oran muy mal. Y a la inversa. Hay personas convencidas de que rezan mal. Y que rezan muy bien. Así que el tema es una pregunta interesante. ¿Qué es lo que hace que una oración sea buena, sea fecunda? O al revés, que sea superficial. Y creo que, afortunadamente, la respuesta a esta pregunta no es muy difícil. Y se está relacionado con cosas de las que hemos hablado también. Y se puede proponer la siguiente respuesta. ¿Qué hace que la oración sea buena una oración? ¿Qué hace que nos encontremos realmente con Dios? Y que también nos transforme poco a poco. La oración tiene que ser un acto de fe. Un acto de esperanza. Y también un acto de amor. Y eso es lo que es el corazón de la oración. La fe, la esperanza y la caridad. Que le dan a la oración su verdad, su profundidad. Y voy a intentar explicar lo que significa esto en la práctica. Y voy a ir tomando cada uno de estos puntos uno tras otro. La oración es un acto de fe. Yo creo que esto está bastante claro. Cada vez que una persona reza, cuando uno se dirige a Dios, cuando uno se pone en presencia de Dios, hacemos un acto de fe. De manera implícita. De forma implícita, por lo menos. Hacemos un acto de fe. Porque si me pongo a rezar, es porque creo que Dios existe. Y creo que Dios se interesa a mí. Y creo que es posible mantener una relación con Él. Creo que Dios me ama. Etcétera. Es decir, que ahí se hace un acto de fe. Que es intrínseco al acto de la oración. Y lo que es hermoso entender, es lo importante que es este acto de fe. Porque es una realidad sencilla, humilde. No sale en portada de la prensa. Pero es muy importante. Porque ese acto de fe, que es el que nos pone en contacto con el Señor. Que nos hace acoger su presencia. Porque cuando hacemos momentos de oración. Por supuesto, todas nuestras facultades humanas intervienen. Nuestro cuerpo, a veces. Nuestra inteligencia, también. Y también nuestra sensibilidad. Y las emociones que uno puede sentir, algunas veces, en la oración. Las luces que la inteligencia puede recibir. Luces, también, que puede recibir la inteligencia. Y todo eso es muy importante. Pero lo esencial es la fe. Por ejemplo, tomemos el tema de la sensibilidad. Algunas veces hacemos un rato de oración. Y nuestra sensibilidad se ve afectada. Porque podemos sentir la presencia de Dios. Su tendencia. Su ternura. Podemos sentir una joya, una consolación. Podemos sentir alegría, consuelo. Podemos sentir emociones, a veces suaves, otras veces fuertes. Y eso es una cosa buena. Porque nos hace entender, ¿verdad? Que Dios está ahí. Que no es un extranjero lejano y ausente. Un extraño, perdón. Sino que es alguien que nos habla al corazón. Y que nos toca en nuestra sensibilidad. Es decir, que es cosa buena. Pero sabemos que no siempre se da el caso. Sino que a veces, a veces rezamos. On cherche a Dios. Buscamos a Dios. On veut le rencontrer. Queremos encontrarnos con Él. De manera sincera. De forma sincera. Y en el mismo tiempo, no sentimos gran cosa. Pero al mismo tiempo, pues no sentimos gran cosa. A veces estamos con sequedad. On n'a aucune emoción sensible. No tenemos ninguna emoción sensible. On a la presión que nos es plutôt como un caillou. Y nos da la impresión de que somos más bien como una piedra. Que quelqu'un qui vibre, oui. Y no alguien ahí vibrante. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Y con entusiasmo. Donc ça arrive parfois y c'est normal. Y si, esto sucede a veces y es normal. Même les saints ont connu ça. Los santos han conocido eso. Han pasado por eso. En momentos de sequedad, de aridez. Y donc là on pourrait un petit peu se inquiéter. Y ahí uno, pues a lo mejor podría preocuparse un poquito. Oui, je prie mal. Estoy rezando mal. Je ne sens pas la presence de Dieu. No siento la presencia de Dios. Hay algún problema. Mais non, il ne faut pas se inquiéter. Non, non hay que preocuparse. Il faut simplement se rappeler la chose suivante. Hay que recordar simplemente lo siguiente. Qu'est-ce qui me met en contacte avec Dieu ? Qu'est-ce qui me met en contacte avec Dieu ? Qu'est-ce qui me met en contacte avec Dieu ? Qu'est-ce qui me met en contacte avec Dieu ? Qu'est-ce qui me met en contacte avec Dieu ? Qu'est-ce qui me fait toucher Dieu ? Lo que me fait toucher à Dieu ? C'est l'acte de foi. C'est l'acte de foi. Et dès que je crois, En el moment en el que creo, Eh bien, je suis en contacte avec le Seigneur. Estoy en contacte avec le Seigneur. Je suis vraiment en relation avec lui. Je suis en contacte avec Dieu. Estoy en contacte avec Dieu. Et Dieu me touche aussi. Et Dieu me touche aussi. De manière invisible, insensible. De manière invisible, insensible. Mais de manière real. Mais de manière real. Mais de manière real. Mais Dieu se communique. Dieu se communique. Dieu fait quelque chose dans mon cœur. Dieu fait quelque chose dans mon cœur. Je me rends absolument pas compte. Non me doy cuenta para nada. Mais du moment que je suis dans une attitude de foi. Pero, tan pronto como estoy con actitude de fé. Je suis ouvert. Estoy abierto. Et en contacte avec Dieu. Et en contacte avec Dieu. Et il fait son travail. Et il fait son travail. Je ne vais pas me inquiéter. Non me inquiéter. Simplement, perseverer dans cette foi. Simplement, hay que perseverer en esa fé. En sachant que c'est ça qui nous met en contacte avec Dieu. Sabiendo que eso es lo que me pone en contacte con Dios. Alors, on peut dire un peu la même chose de l'intelligence. Podemos dire un peu le même chose de l'intelligence. Quand nous vivons parfois des moments de prière. Quand nous vivons parfois des moments de prière. Quand nous vivons parfois des moments de prière. Oui, on peut recevoir des lumières. Podemos recibir luces. Parfois très belles, très importantes. A veces bellissimes, très importantes. Je comprends mieux le mystère de Dieu. Entends mieux le mystère de Dieu. Tel ou tel mystère de la foi. Ou algún mystère de la foi. Que devient plus clair pour mon intelligence. Que se me hace más claro a la inteligencia. Je reçois aussi parfois des lumières pour ma vie personnelle. Et aussi, à veces, recibo luces pour ma vie personnelle. J'ai une décision à prendre. Tengo que tomar une décision. Je prie le Saint-Esprit de m'aider. Le rezo au Espiritu Santo pour que me aide. Et puis je reçois une lumière qui m'aide à comprendre quelle est la bonne décision. Et donc, chaque fois que notre intelligence est éclairée. C'est-à-dire, à chaque fois que se nous ilumine la inteligencia, grâce à la prière, grâce à la oration, bien évidemment, c'est une chose très positive. Bien sûr, c'est une chose très positive. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très positif. C'est-à-dire que le accueillir et puis remercier au Seigneur. C'est-à-dire que nous avons grâce au Seigneur. Mais là nous savons que ce n'est pas toujours comme ça. Mais là nous savons que ce n'est pas toujours comme ça. C'est-à-dire que même si on est de bonne volonté, que en certains moments où les choses sont obscures dans notre vie, en certains moments, les choses sont obscures dans notre vie. Certains aspects de la foi qui restent obscures. Hay ciertos aspectos de la foi qui restent obscures. Et puis aussi, parfois, des choses de notre vie, des situations, qui sont un petit peu obscures pour nous. Que nous resultent un peu obscures. Pourquoi cette épreuve, par exemple ? Et Dieu ne répond pas toujours à toutes nos questions. Et Dieu ne répond pas toujours à toutes nos questions. Il donne toujours la lumière nécessaire. Si, que siempre donne la lumière nécessaire. Et ne répond pas à toutes nos questions. Mais il ne répond pas à toutes nos questions. Quelqu'un me dit une fois, Oui, on aimer bien que tous les matins, le Seigneur glisse sur notre porte un petit papier. Ya nous gustaría que, toutes les maignanas, le Seigneur nous metiera debaixo de la porte un papier. Oui, pour nous dire ce qu'on doit faire aujourd'hui. Pour nous dire ce qu'on doit faire aujourd'hui. Mais ce n'est pas comme ça, oui. Mais c'est pas comme ça, oui. Mais c'est pas comme ça, oui. Mais c'est pas comme ça, oui. On a parfois des belles lumières, très claires. C'est-à-dire que, à veces, si que nous avons des belles lumières, très claires. Et parfois, on marche un peu dans l'obscurité. Et donc, c'est normal à certains moments. Et là aussi, il ne faut pas s'inquiéter. Et là aussi, il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas dire peut-être que je prie mal. Il ne faut pas dire peut-être que je prie mal. Il ne faut pas dire, peut-être que je prie mal. Ou que Dieu m'a oublié. Dieu m'a oublié. Il faut se rappeler ce que j'ai déjà dit. Sino, debemos recordar lo que he dicho ya. C'est que ce qui nous met en contact avec Dieu. Que ce qui nous met en contact avec Dieu. C'est pas la quantité de lumière qui éclaient notre intelligence. Non est la quantité de lumière qui éclaient notre intelligence. Même si c'est une force bonne. Aunque ça soit quelque chose de bon. Mais c'est l'acte de foi. Sino que c'est l'acte de foi. Je ne vois pas, je ne comprends pas. Non je vois, je ne comprends pas. Oui, mais je crois. Mais je crois. Oui, j'avance dans la foi. Et je avance dans la foi. Et ce acte de foi me met en contact avec le Seigneur. Et ce acte de foi me met en contact avec le Seigneur. Qui pourra me guider, me conduire de toute façon. Qui pourra guiarme et conduire. Mais ce que je dis là, c'est quand même très encourageant pour nous. Et ce que je dis ici, c'est, c'est que nous anima beaucoup. Parce que dans notre vie de prière. Parce que dans notre vie de prière. On ne peut pas toujours goûter, sentir. On ne peut pas toujours goûter, sentir. On ne peut pas toujours comprendre. No siempre vamos a entender por qué pasa esto o esto otro, pero siempre podemos creer, siempre podemos hacer un acto de fe, eso siempre es posible, es posible en la alegría, en la luz, y también es posible en la oscuridad, en la sequedad, siempre es posible. El decir Señor, creo en ti. Me uno a ti por la fe. Esa fe que realmente nos pone en contacto con Dios y que podrá actuar en nuestro corazón y en nuestra vida. ¿Va quedando claro? Bueno, y ahora voy a pasar a la segunda etapa, que la oración es un acto de fe, pero también es un acto de esperanza. ¿Y qué significa esto? Es verdad que tan pronto como alguien se pone en oración, está haciendo un acto de esperanza. Esperamos algo de Dios. Esperamos que Dios responda, responderá a nuestra oración. Que nos salvará, que nos conducirá. Que nos acompañará. Es decir, que siempre hay la espera de algo. Nos atendamos de Dios, que Él sea nuestro Pérez y nuestro Dios, que Él nos salve. Esperamos de Dios que sea nuestro Padre, que nos guíe, que nos salve. Este acto de esperanza es siempre presente en la oración. Y también tiene una gran importancia. ¿Y por qué tiene la esperanza mucha importancia? En nuestra vida y especialmente en nuestra oración. Porque es la esperanza que hace que nos apoyemos en Dios. Que lo esperemos todo de Dios. Y lo que esperamos de Dios, Dios nos lo concederá. Pero también hay una razón más especial por la que la esperanza es importante. Porque en toda vida de oración, hay cierta experiencia de pobreza. Que es inevitable. La oración es una realidad un poco paradójica. Porque es una riqueza grande. Podemos hallar en ella una gran dicha. A veces, pues tenemos el sentimiento, sensación de que Dios nos llena completamente el corazón. De que Dios puede colmarnos. De que Dios puede hacernos felices. Mucho más que todas las cosas del mundo. Es decir, que a veces en la oración tocamos un poquito el cielo. Saboreamos como cierta plenitud. De bonheur, de paz. De felicidad, de paz. Eso sucede, pero no todos los días. No para mí, en todo caso. Por lo menos, para mí no. No me pasa todos los días. Porque en la oración también hay momentos de pobreza. Y por distintos motivos. Y es totalmente normal. Y no tenemos que sentir temor por ello. Porque es justamente la ocasión de exercer nuestra fe y nuestra esperanza. Porque precisamente es la ocasión para ejercitar nuestra fe y nuestra esperanza. Es decir, de ahondar estas dos. ¿Por qué en la oración hay una experiencia de pobreza? La primera razón, por ejemplo, es que para orar no hay una técnica segura. Que siempre va a funcionar. En la vida humana tenemos algunas técnicas que son eficaces. Sé conducir mi coche. Sé utilizar el ordenador. Y hay una técnica que funciona. Pero en la oración esto no existe. Claro que hay métodos. Hay consejos que se siguen. Hay diferentes métodos de prier. Hay diferentes métodos de oración. Que son útiles. Pero no hay ninguna técnica. Que me dé la certeza. Que mi oración siempre va a ser fantástica. Hay cierta pobreza. No podemos controlar las cosas. No podemos obligar a Dios a hablar cuando Él prefiere mantenerse en silencio. Es decir, dependemos de Dios. A veces nos habla, hace sentir su presencia. Y a veces cuando no lo esperamos. Y a veces cuando no lo esperamos. Y a veces cuando no lo esperamos. Y a veces nos gustaría sentirlo. Y Dios se mantiene silencioso. Es decir, que no tenemos la técnica. Para hacer que tenga una oración siempre fantástica. Ese es el primer aspecto. Y hay un segundo motivo por el que hay cierta pobreza en la oración. Es decir, que la oración nos acerca a Dios. Nos hace entrar en la luz de Dios. Pero el problema es este. Esa luz de Dios. A veces nos consuela, nos da ánimo. Pero a veces esa luz de Dios. Pues pone de manifiesto. Nuestra pobreza. Nuestra fragilidad. Nuestra fragilidad. Nuestras heridas. Nuestro pecado. Y San Juan de la Cruz utiliza esta imagen. Imaginaos una casa. En el campo. Y en pleno verano hay un sol brillante. Y todas las puertas y ventanas. Están cerradas. Pero hay un pequeño orificio. Por donde entra un rayo de sol. Muy intenso. Y en ese rayo de sol. Se ve todo el polvo. Y uno se dice, pero ¿cómo puede haber tanto polvo aquí? Habitualmente no lo vemos. Pero con ese rayo de sol tan intenso. Vemos todo el polvo. Y en primavera cuando empieza a llegar el sol. Es cuando nos damos cuenta que todos los cristales están sucios. Cuando el día era gris afuera no nos dábamos cuenta de ello. Veis, es un poco lo mismo con nuestra alma. Hay momentos en los que esa luz de Dios a veces es suave, nos da consuelo. Pero a veces también esa luz tan intensa. Pues pone, saca a la luz, pone de manifiesto. Lo que no hay puro en mí. Mi orgullo oculto. Mis durezas de corazón. Algunas cosas que yo no veo habitualmente no veo. Pues porque estoy en la acción. Pues en la oración se revelan. Y a veces puede ser un poco difícil. Y en lugar de tener la impresión de avanzar. Nos parece que vamos para atrás. Pero no, no es que vamos para atrás. Es que vemos más claramente. Nuestra necesidad de conversión. Y lo que sucede a veces en nuestra vida. Supongamos, por ejemplo, una señora en una parroquia. Donde se hace adoración perpetua. Se apunta en la lista de los adoradores. El domingo, en la misa, se inscribe para el viernes a las once de la noche. Súper contenta porque va a estar un rato con el Señor. Llega el viernes por la noche. Va a su hora de adoración. Pero está cansada por la semana. Le cuesta rezar. Y una hora antes de la adoración, pelea con el marido. Así que va toda revuelta. Y se pasa la hora de adoración. Con muchas dificultades. Con muchas distracciones. Esperaba ella un rato de gran felicidad. Con Jesús. Y le da la impresión que es un poco el contrario que se pasa. Y le da la impresión de que lo que está pasando es lo contrario. Que en esa hora de silencio. Todo lo que no funciona en su vida. Ahí va subiendo. Se lamenta por el pasado. Los enfados. Preocupaciones por el futuro. Todo lo que no funciona en la vida. Todo eso va subiendo. Y en lugar de vivir ese momento de felicidad. Pues ahí está con una extrema pobreza. Ante el Señor. Pero es una gracia. Es una gracia porque nos obliga a practicar la esperanza. Porque en ese tipo de situaciones. Pues uno se ve obligado a decir lo siguiente. Señor, ya ves lo pobre que soy. Ya ves que complicaciones, que cosas difíciles hay en mi corazón. Ya ves lo pecador que soy. Pero, Señor, no quiero desanimarme. Porque mi esperanza la tengo puesta en ti. Lo espero todo de ti. Mi esperanza no la pongo en mí mismo. En mi fuerza o en mi virtud. Porque ahí la cosa no va muy lejos. Si no, en ti es en quien espero, Señor. De ti espero la salvación. De ti espero la sanación. Y necesito ser salvado. Y sé, Señor, que lo vas a hacer. Espero en ti. Espero en tu misericordia. Por lo tanto, no me preocupo. Acojo mi pobreza. Te la entrego. Lo espero todo de tu misericordia. Y sé que responderás a mi esperanza. Como con frecuencia nos dicen las Escrituras. El que espera en Dios. No quedará defraudado. O dice también, un pobre grita. El Señor lo escucha. Nuestra oración a veces es acción de gracias. A veces es una inmensa felicidad. Pero también a veces es la oración del pobre. La oración del pobre. Y me veo obligado a gritar hacia Dios. De lo profundo, a ti grito, Señor. Escucha mi llamada. Levanto los ojos a los montes. De dónde me vendrá el auxilio. Y es muy bello ver en los salmos. Hay todas las formas de oración. Hay acción de gracias. Hay saltar de alegría por el Señor. Pero con frecuencia está también la oración del pobre. Ten piedad de mí, Señor. Señor, ven en mi auxilio. Y eso lo cantamos al comienzo del oficio. Dios, ven en mi auxilio. Ven en mi auxilio. Con una melodía bonita. Pero inicialmente eso era un grito. Ten piedad de mí, Señor. Que sin ti estoy perdido. Ven a salvarme. Veis, un grito de esperanza. Y el Adviento es un buen momento para eso. Porque yo lo que siempre he visto en mi vida. Yo no sé si a vosotros os pasa lo mismo. Pero para mí el Adviento es un tiempo que me gusta mucho. Pero es un momento en el que más siento mi pobreza. Y eso es bueno. Porque así gritamos hacia el Salvador. Si uno no siente esa necesidad que tenemos de ser salvados. Pues no vamos a desear al Salvador. Y esa es la gracia del Adviento. Y para eso la Escritura es hermosísima. Dios hoy escucha la oración del pobre. Y esto nos lo encontramos en todas las páginas de todos los Salmos. Y también está esa hermosa parábola de Jesús en el Evangelio. La oración del fariseo y la del publicano. Dos hombres van al templo para rezar. Y así rezaba el fariseo. Señor, te doy gracias. Que yo no soy como los otros hombres. Yo yoño dos veces por semana. Yo payo la dim de todo. Pago el diezmo de todo. Señor, te doy gracias. Porque estoy por encima de los demás. En cambio, está el pobre publicano. Que está ahí en el fondo. Y que no se atreve ni a acercarse. Y que se golpea el pecho. Diciendo, Señor, ten piedad de mí. Porque soy pecador. ¿Y qué dice Jesús? Este queda justificado. El primero, el fariseo, regresó a su casa y no ha habido cambio. En cambio, el publicano, el que gritó hacia Dios, que se reconoce pobre, que ha puesto su esperanza en el Señor, ha sido sanado. Ha sido perdonado. Ha sido salvado. Ha sido justificado por Dios. Y cuando regresó a su casa, algo había cambiado en su corazón. Y Dios le tocó. Y recibió la gracia. La consolación, el amor de Dios. El consuelo, el amor de Dios. Y se cuenta que en la vida del rey San Luis, que Jesús le dijo lo siguiente. ¿Te gustaría rezar como un santo? Pues yo te invito a que reces como un pobre. Porque esa es la verdadera oración. Esa es la que nos salva. Y que poco a poco nos va sanando. Porque Dios justamente se pencha sobre nosotros. Porque precisamente Dios se inclina hacia nosotros. Cuando hay esa humildad. Esta esperanza. Cuando hay esa esperanza. Esa confianza en Dios. Esa confianza en Dios. Pues ahí Dios viene y a visitarnos. Y poco a poco nos va transformando el corazón. Así que veis. La oración nos da la ocasión de practicar la esperanza. Y eso es muy positivo. Porque la esperanza crece. Experimenta la fidelidad de Dios. Su misericordia. Y aprendemos cada vez más a apoyarnos en el Señor. Veis entonces la oración hace que se nos ejercite la fe. Y nos hace practicar la esperanza. Y por tanto ambas se ahondan. Y el tercer punto. Es que la oración es un acto de fe y esperanza. Pero también es un acto de amor. Un acto de caridad. Es un acto de amor de Dios. Porque cada vez que rezo. Me abro a Dios. Es un acto de amor a Dios. Porque me abro a Dios y le pongo a Dios en el centro de mi vida. Y busco a Dios. Deseo hacer la voluntad de Dios. Y me entrego al Señor. Señor, me doy a ti, me doy a ti, me entrego a ti. Quiero seguirte. Quiero amarte. Quiero servirte, ser tu amigo. Es decir, hay un acto de amor a Dios. Que es todo simple, pero muy importante, por supuesto. Es el don de nuestra persona y de nuestra vida al Señor. Que es un acto de amor. Que es un acto de amor. Y lo que también diría, por ser importante. Es que la oración no es solo un acto de amor a Dios. Pero no es siempre un acto de amor al prójimo. Aunque no pensemos en ello. A veces sí que lo pensamos. Y rezamos, intercedemos. Por tal o tal persona. Por esta o por esta persona. Y eso es muy hermoso. Porque esa oración dará su fruto. Y si rezo por una persona. A lo mejor no veo el resultado enseguida. Pero sé que Dios hará algo. Y siempre es, pues, un acto de caridad hacia el otro. Y diría, entre paréntesis. Tal vez sea la única forma de tocar al otro. Porque hay personas a veces a las que querríamos ayudar. Un hijo que se ha ido lejos. Que no da noticias. Y ahí me siento muy impotente. Humanamente no puedo ayudarle. Pero mediante la oración. Nos dan mucho consuelo. Porque sé que por la oración. Siempre puedo tocar al otro. Ir a ese otro. En sus necesidades. En su sufrimiento. Que Dios hará algo. Si verdaderamente creo, espero y amo. Y esto se lo digo a veces a los sacerdotes. El primer deber de un sacerdote. Es rezar por el pueblo. Y de alguna manera eso es un consuelo. Porque no puedo convencer a todo el mundo. No puedo traerlos a todos a la iglesia. Pero puedo rezar por todos. En sabiendo que Dios oirá esa oración. Y que un día veré cómo atendió mi oración. Es decir, está la intercesión. Que es un acto de caridad. Pero incluso sin pensar necesariamente en el otro. Cuando es simplemente una oración en la que estoy en presencia de Dios. Le doy gracias. Me dejo atraer por él. Pues eso es bueno para el prójimo también. Y dice Teresa una cosa muy importante en la historia de un alma. Dice, a cada vez que alguien se deja atraer por Dios. A cada vez que alguien se acerca a Dios. Está atrayendo a los demás con él. De manera invisible. De forma invisible. Pero atrae a los demás hacia Dios. La oración, incluso la más desinteresada. La contemplativa. Siempre es un acto de caridad. Porque uno nunca está solo. Atrae a los demás hacia Dios. Y diría un tercer motivo. Porque la oración es un acto de caridad hacia el prójimo. Porque la oración nos cambia poco a poco. Nos hace más humildes. Nos hace más misericordiosos. Nos hace más mansos. Y deposita en nuestro corazón el amor de Dios para los demás. Y eso es un regalo para el prójimo. Un hombre, una mujer que reza. O si una mujer a un marido que prie. Perdón. Un hombre que tenga una mujer que reza. Una mujer que reza por su marido. Esa es una gracia. Porque la persona que reza. Bien, a poco a poco su corazón cambia. Plus dulce, plus simple, etc. Se hace más mansa, más humilde. Y es un regalo para los demás. Esa transformación que hace la prier, a poco a poco. Esa transformación, pues, que va haciendo la oración, poco a poco. Alors, ça prend du temps, bien sûr. Requiere tiempo, por supuesto. Y diría aussi, comme je l'ai déjà évoqué, que la personne qui prie devient plus paisible. Y diría también, ya lo he dicho, que la persona que reza se hace como más apacible. Porque le entrega a Dios sus cargas, sus preocupaciones. Y acoge esa paz de Dios. Y eso también es un regalo para los demás. Si vivo con más paz. Con más confianza. Más abandonado en Dios. Eso será bueno para toda la familia. Hace unos años, estaba en Estados Unidos. Y hice un retiro para mujeres. 450 mujeres. Y al día siguiente, me llama el marido. Gracias, padre Jacques. ¿Qué ha hecho usted con mi mujer? Pero nunca ha sido tan amable. Alors, tout ça, ça se fait avec le temps, bien sûr. Tout ça se fait avec le temps, bien sûr. Avec la patience. Con paciencia. Mais Dieu est bon et Dieu est fidèle. Mais Dieu est bon et est fiel. Et donc, alors, je voudrais terminer... Et donc, alors, je voudrais terminer... A propos de l'amour... Pues, con respecto al amor... Par une remarque que me parece très, très importante. Con una observación que me parece muy importante. La prière est un acte d'amour de Dieu, d'amour du prochain. La oración es un acto de amor a Dios, de amor al prójimo. Mais il ne faut jamais oublier une chose. Pero, nunca olvidemos una cosa. Que dans notre relation avec Dieu... Que notre relation avec Dieu... Nous sommes invités à aimer Dieu, bien sûr. Se nos invita a amar a Dieu, por supuesto. De tout notre cœur, de toute notre âme. Tout notre cœur, de toute notre âme. Comme Jésus le rappelle dans l'Evangile. Comme nous le rappelle en l'Evangile. Mais il ne faut jamais oublier... Mais il ne faut jamais oublier... Que c'est Dieu qui nous aime le premier. Que Dieu est qui nous aime le premier. Saint Jean le dit... Lo dit Saint Juan. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. Non sommes nous qui avons aimé Dieu. Mais c'est Dieu qui nous aime le premier. S'est Dieu qui nous aime le premier. Et c'est Dieu le premier qui nous propose son amour. Il est le premier qui nous propose son amour. Qui nous offre gratuitement son amour. Qui nous offre gratuitement son amour. Ce qui veut dire qu'il y a un aspect très important de la prière. Lo que signifie que il y a un aspect très important de la prière. C'est bien d'offrir à Dieu son amour. Et c'est bien d'offrir à Dieu son amour. Mais c'est encore plus important... Mais c'est encore plus important... Mais c'est encore plus important... ...'acce que 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 c'est encore plus important... Y es cierto, hay momentos en los que esto no lo sentimos, pero creer en el amor de Dios y acoger su amor, porque cuanto más acojo el amor de Dios, pues de rebote, más podré yo amar. Porque el amor que puedo darle a Dios, el amor que yo puedo dar a los demás, no soy yo la fuente. Primero tengo que acoger el amor que Dios tiene por mí, su ternura de Padre. Y eso es lo que me dará la gracia, para amar a Dios a mi vez y amar también al prójimo a mi vez. ¿Veis esta dimensión de fe y de confianza en el amor de Dios, acoger su amor? En la oración no se trata de pensar mucho, de hablar mucho, sino sobre todo acoger a Dios que nos ama. Señor, estoy delante de ti, con mi pobreza, pero con mi buena voluntad, y sé que me amas. Y no estoy aquí para hacer algo, para realizar una hazaña, la oración no es una competición, no es un examen, no tenemos que dar un examen al final de la oración. Lo único que tenemos que hacer durante la oración es acoger, recibir ese amor que nos es dado gratuitamente, dejarse amar. Como un niño que se deja amar por sus padres, y esta dimensión es importantísima. Todas las otras tienen su valor, porque se puede rezar de mil maneras, pero no olvidemos este fundamento, que no se trata de hacer muchas cosas, sino de acoger lo que se nos da gratuitamente, que es la presencia y el amor de Dios. Aunque yo no lo sienta, acogerlo en la fe, la belleza de la fe, que incluso lo que no siento, lo puedo acoger. Y de forma real. Y para ilustrar lo que os estoy diciendo, me gustaría leer un pasaje de la historia de un alma. Es un pasaje interesante, porque Teresa habla de su oración. Y de un retiro que ella había vivido. Y comparte Teresa con mucha sencillez. Que le costaba rezar. Su primera dificultad a la hora de rezar, es que con frecuencia no sentía nada. No sentía la presencia de Dios. Y es un poco curioso, porque antes de entrar ella en el carmelo, recibió muchísimas gracias en la oración. Luces muy grandes. Un entusiasmo. Un sentimiento de la presencia de Dios. Muy fuerte. Pero a partir del momento en el que entró en el carmelo, su vida de oración se hizo muy pobre. No sentía ella gran cosa. Pero avanzaba en la fe. Creía realmente en esa presencia de Dios. En esa sequedad. Y permaneció fiel a la oración. Y otro problema con el que se encontraba de vez en cuando Teresa, incluso bastante frecuentemente parece, es que se dormía durante la oración. Y no es que lo hiciera deliberadamente. Quería amar al Señor. Quería estar ella ahí. Pero era muy joven. Eran noches muy cortas. Y la pobre Teresa, pues a veces se dormía durante la oración. Y podría haberse preocupado por eso. Por su sequedad. Bien al contrario de su problema de sommeo. O por su problema de falta de sueño. Pero veamos cómo reaccionó. Y es muy hermoso lo que ella cuenta. Dice. Verdaderamente estoy lejos de ser una santa. La prueba es que en vez de alegrarme por mi sequedad, debería atribuirla a mi poco fervor y fidelidad. Tendría que estar desolada de que, desde hace siete años, me duerma durante la oración y la acción de gracias. Pues bien, no estoy desolada. Y por el hecho de quedarme dormida con frecuencia. Pero no voy a desolarme. ¿Por qué? Pienso que los niñitos dan tanto gusto a sus padres cuando duermen como cuando están despiertos. Pienso también que para operar los médicos duermen a sus enfermos. Pienso, en fin, que el Señor conoce de qué estamos hechos. Sabe muy bien que no somos más que polvo. Veis tres motivos por los que no desanimarse. El último es que Dios nos conoce y sabe que somos personas frágiles. Y que si Teresa se duerme durante la oración, no es porque no ame al Señor, sino que es una fragilidad humana que no le escandaliza a Dios. Y el primer motivo que da, que es el más bonito y el más importante, es que los padres les quieren tanto a sus niños cuando duermen como cuando están despiertos. Y lo que hay aquí de muy hermoso es que Teresa entendió una cosa. Que lo más importante en la oración no es lo que yo hago, sino lo que Dios hace. Lo que recibo de Dios. El amor que recibo de Dios. Como el niñito que recibe más amor todavía cuando duerme que cuando está despierto. Alguien que un día escuchó una enseñanza de la que yo hablaba de esto me vino al final y me dijo Yo soy padre de familia. Tengo seis hijos. Y es verdad que les quiero más cuando duerme. ¿Veis lo que pone de manifiesto Teresa? Con mucho humor. Pero con una profunda sabiduría. Es que lo esencial en la oración es acoger el amor de Dios. Es darle a Dios el permiso para que nos ame. A veces nos ponemos en el centro. Queremos hacerlo todo. Queremos estar satisfechos de uno mismo. contentos de nuestra hermosa oración. No, porque eso es estar centrado en uno mismo. Tenemos que aceptar nuestra pequeñez y creer en el amor de Dios. y acoger ese amor. Sin dudar nunca del amor de Dios. Y cuanto más estamos en esta actitud de acogida, de abandono, de humildad, de confianza, pues más recibiremos efectivamente este amor. Y también hay un segundo motivo que menciona Teresa. Es la historia de los médicos que duermen a sus enfermos. ¿Por qué un médico duerme a su enfermo? Por supuesto, para no hacerle daño. Pero, sobre todo, creo que es para que trabaje tranquilo. Porque si tengo que operar a un enfermo y que el enfermo está mirando lo que estoy haciendo, dice, uy, uy, pero ¿qué está usted haciendo? Que me está quitando la mitad del intestino. Seguro que es eso lo que tiene que hacer. Así que más vale dormirle al enfermo. Así el médico puede trabajar tranquilo. Y nadie le tiene que decir lo que tiene que hacer. Y veis, esto corresponde a ciertas etapas de nuestra vida espiritual. A veces hay momentos en la vida espiritual donde uno es consciente, está activo. Colaboramos con la gracia. Entendemos lo que sucede. Y eso está muy bien. Pero a veces hay otros momentos. Un poco de pobreza. Pues como de pobreza. No comprendemos lo que está pasando. Sí, uno es un poco perdido. Está aún un poco perdido. No es hora de controlar, de dominar las cosas. Sí, es el momento del abandono. Sino que es momento para abandonarlo. Dejarle a Dios actuar. No es yo el patrón, el maestro. Ya, yo no soy el jefe ni el patrón. Lo único que puedo hacer es que me supera un poco. Es todo, pero me abandono en Dios. Y en esos momentos, pues tal vez, ahí es donde Dios hace el trabajo más profundo. Porque tengo que apartar mi sabiduría. Apartar mi control. Y abandonarme. Y Dios actúa. De manera secreta. De forma secreta. Y hace cosas hermosas. Que veré más adelante. O sea, que esa realidad también como que se da en nuestra vida. Momentos de mayor pobreza. Oscuridad. Que son dolorosos a nivel humano. Pero que son una invitación para abandonarnos en Dios. Y a dejarle a Dios actuar. Según su sabiduría. Que son, en hecho, momentos de gracia. Bueno, yo me arrepiento. Lo dejo aquí. Bueno. Ahora, demandamos al Señor que, en este tiempo de Adviento, que pueda aumentar nuestra sed de Él. Y nuestra fidelidad a la oración. Y sepamos, justamente, pues, hacer de nuestra oración. No una vida mística extraordinaria. Si nos lo da Dios, mejor. Pero sepamos caminar con ese espíritu. Espíritu de fe. Ese espíritu de esperanza. Ese deseo de amar. Y, sobre todo, confianza absoluta en el amor de Dios. Que nos acogemos. En la confianza. Con confianza. Cuando lo sentimos. Y también cuando lo sentimos. Tanto si lo sentimos, como si no lo sentimos. Y ahí nuestra oración será buena. Aunque sea pobre. Aunque tengamos distracciones. Aunque a veces nos durmamos un poco. No digo que nos llevemos un almohadón a cada vez que vamos a la capilla. Hay que mantenerse despiertos. Pero nunca nos desanimemos. Hay que creer. Hay que esperar. Acoger el amor de Dios. Y darse como respuesta. Y poco a poco la oración se irá haciendo más profunda. Y cambiará cosas en nuestro corazón.